Llegó tu hora, no hay más esperas del final Si quieres verás la luz al terminar esta carretera La herida supura, pido cara o cruz ¿Dónde están esos momentos? Los tiramos a la papelera Esta vez suenó voraz, entra el micrófono Te falta tono y algo de estilo con esa carrera Tanto tiempo y aún seguís haciendo el party B Pulsaré el botón de escape, escupe la capa de ozono y cargatela Me los tiran de vela, la oscuridad se hace difícil ¿Cómo pasar tranquilo el mono? No, tonía reina en mí, amaina la tormenta Cuando ya no quedan fuerzas reflexiones Y sabemos lo que queremos desde hace años Fumando verde, pensando en rojo, siendo niños Que soñaban con cosas distintas, hasta las tantas Debatiendo cosas, pero mi neurona no se regenera En general me ha declarado la guerra Tengo frialdad para afrontar lo que venga como un sueño Tan real que noto el desgaste Pase por el contraste Los polos opuestos y así te hables sin censura Voy a durar más bien poco No tengo trabajo, me drogo mucho y tengo sueños rotos La felicidad a largo plazo de pasar facturas Sigo mi estrategia, pa' ser libre hay que ser culto ¡Ah!